El fiscal Julio Ortiz descartó imputar a los padres del bebé de un año y medio que cayó a una piscina y murió ahogado. El hecho ocurrió el sábado cerca de las 16 horas en el barrio Laguna Grande de San Lorenzo. Según el relato de los padres al Ministerio Público, la madre se encontraba con su hijo cuando se quedó dormida, un momento en que escapó de la pieza y fue hasta la piscina gateando. Al percatarse la madre que su hijo no estaba a su lado, fue rápidamente a buscarlo hasta que lo encuentra flotando y se arroja al agua para sacarlo. El bebé fue trasladado hasta el hospital de clínicas donde llegó sin signos de vida. Los médicos realizaron la reanimación pero sin éxito. El fiscal catalogó el hecho como un accidente. La madre lo que estaba con la criatura y estaba con la criatura y en un momento dado ella se duerme. Y los otros dos de 3 y 7 años están con el padre en otra pieza. Y en un momento dado cuando se levanta y ya no le encuentran en su cercanía, entonces empieza a buscarle y con el trágico resultado. ¡Gracias!